El oficio de cocinero es como todos los oficios, o como deberían de ser, paso a paso, peldaño a peldaño, uno, se empieza lavando platos, dos, el pinche, tres, el ayudante, cuatro, el ayudante adelantado, quinto, cocinero de base, sexto, de segunda, séptimo, de tercera, octavo, jefe de cocina o chef. Así, así es como se empieza en una cocina, poco a poco, para ir bien, para hacer las cosas bien hechas. Como vulgarmente se dice, no se puede empezar la casa por el tejado. Un oficio hay que empezar desde abajo. Así vas sentando bien, paso a paso, a paso, hasta llegar a ser un buen profesional. Vamos a iniciar las clases. Vámonos a la realización de la receta. Están trabajando con tesón, con ganas, para elaborar los ingredientes. Bueno, primero ya veis que ponemos las patatas cortadas a rodajas, sal pimentadas, aquí tenemos el costellón, también sal pimentado, y una cosa encima de la otra. Vamos a poner la sal y sacaremos lo que antes esté, previamente. Después iremos a por la salsa, que pondremos encima del costellón antes de sacarlo del horno. Vale, vamos a continuar. Bueno, ya hemos sacado del horno. Venga, ahí, muy bien, muy bien. Bien, lo veis que bonito que es, esta agilidad, tráelo para acá, ponlo en el salvamanteles. Aquí ya tenemos, ya tenemos el costellón, listo, la patata lista. ¿Qué le hemos puesto por encima? Pues esta salsa. Esta salsa que lleva, fijaros bien, es salsa de tomate. ¿Veis? Salsa de tomate que lleva el 70% de tomate y el 30% de queso. Y un chorrito de leche, para suavizar. Esta salsa, salsa de tomate primero que sea buena, obviamente. Cuando está buena, pues le echa esto y un poquito de caldo, para suavizar. Y estas salsas las hemos puesto encima de esta carne que dice cómeme. Pero siempre se pone cuando la carne y la patata esté. Si la patata hubiera estado antes, lo hubiéramos sacado. Pero se han hecho las dos cosas paralelas, la carne con las patatas. Vale, aquí ya tenemos un plato no bueno, buenísimo, para disfrutar de verdad. Buen provecho. Aquí tenemos un paté de queso. Un paté de queso con unas rebanadas de pan. Aquí tenemos unos blíneos de chocolate con kiwi. ¿Veis? Y aquí está el plato estrella de hoy. El costellón de cerdo. Fijaros, qué cosa más sencilla. Sencilla de hacer. Bueno, y buenísima de comer, eso sí. Una rebanada de pan debajo. Las patatas. Unas judías opcionales. Unos tomatitos. ¿Veis? La salsa. Que hemos puesto por encima. Pero nos hemos guardado una poquita para hacer unos topos alrededor. ¿Habéis visto que se decir lo que es? Eso sí, cuando lo hagáis, vais a disfrutar y haréis disfrutar a vuestros seres queridos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!